Se casó Laszlo Kovacs el fin de semana, leí por ahí el titular es que solamente dos de sus compañeros, amigos del fondo y cito, habrían ido a la boda, eso es verdad, ¿verdad? Yo, Laszlo, te acepto a ti, María del Milagro, como mi esposa, y prometo ser fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud, como enfermedad, amándote y respetándote todos los días de mi vida, hasta que la muerte no se vaya. Laszlo Kovacs y Mili Asalde contrajeron nupcias el último sábado en el distrito de Miraflores. Al matrimonio civil, solo asistieron los padres de la pareja y los testigos, el destacado actor Gustavo Bueno fue uno de ellos. En una ceremonia íntima, pero bastante emotiva, la parejita se dio el sí ante la atenta mirada de sus seres queridos. Estas fueron las primeras palabras de los esposos. Muchas felicidades y muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Gracias, estoy más que emocionada, de verdad, estamos muy emocionados, la verdad, estamos felices. Sí, ha sido muy, muy emotivo, la verdad, es muy, muy sentimental el momento y realmente yo estoy muy feliz, es un momento de mucha dicha. Tras la ceremonia civil, celebraron su unión. Dondi Lugas los acompañó en este día especial. La parejita Lucía, bastante feliz, como luna de miel, disfrutarán unos días en el norte. Bueno, pero quien fuera que haya ido, fue claramente una ceremonia íntima y lo importante es lo que ellos deseen para ese momento, ¿no? Así que desde acá te envío Lugas, un beso muy, muy grande, la felicidad multiplicada por mil, a trabajar duro el día a día, porque eso se trata también, ¿no? Dentro de, para construir una familia, trabajar en equipo, trabajar el día a día, también ahí hay bastante chamba. Un beso para ti, para tu señor esposa y disfruta tu luna de miel. ¡Gracias!